Hola amigos de RuzTV, mi nombre es Edgar, continuamos con la última entrevista que es la historia de la arena nacionalista. Una pregunta es, ¿quién fundó esta arena, arena nacionalista? La arena nacionalista la fundó mi papá, casi casi bien también, pues yo fui el iniciador donde yo le consigo el lote para que empiece a fundar la arena nacionalista. ¿Por qué el nombre de arena nacionalista? Yo creo que por la colonia, por orgullo de la colonia, es colonia nacionalista y para que la gente la ubicara más, estar en la arena nacionalista. ¿Y los usuarios como el triple A del consejo, independientes, quiénes de ellos han pisado esta arena en este rito? ¿Y los usuarios grandes? De lo que yo me acuerdo es como el Santos, Blue Demon Jr., Negro Casas, Héctor Garza, Damián 66, de triple A, sí pensé en el triple A, pero en verdad no me acuerdo quién es, como psicosis, psicosis llegó a venir a usar aquí, el verdadero dicho, llegó a venir aquí. Muchos preguntan que por qué cada, varia gente viene a la arena nacionalista, es diferente. La pregunta es, ¿cómo la hace el promotor para que las mismas personas o diferentes vengan a casa? Pues yo creo que la preferencia de la gente que venga a ver el espectáculo aquí de la lucha libre de arena nacionalista, es porque se le meten buenas programaciones. Porque si fueran malas las programaciones, no asistiera el público a la arena nacionalista. Hemos mirado como cada año en la cabina del sonido, remodelación de vestidores, la pasarela de los luchadores, ¿es costoso mantener una arena? Realmente sí, sí, es costoso, realmente, porque cualquier cosita que se le haga la arena, es dinero, es dinero que hay que gastar, sacar una de sus huesos. Mire, señor príncipe, esta pregunta se la tenía guardada para toda la gente que habla por medio de las redes sociales. Muchos critican a esta arena, de que no, que siempre van las mismas 100 personas, 30 personas, siempre es lo mismo. Pero, ¿cuál es el secreto para que persona que venga a la nacionalista se enamore de la arena y esté aquí? De hecho, no es fácil, hay gente que va a las luchas y no vuelve a ir, y aquí la gente viene, le gusta el ambiente. O sea, ¿cuál es el secreto, si es que lo puede revelar? Este, fíjate que, es que buena la pregunta, porque dices tú que 100 personas, pero estas 100 personas ya las quisiera otra arena, tenerlas. Sin embargo, aquí están con nosotros, son seguidores de la arena nacionalista, y yo me imagino que si esa gente sigue viniendo, porque los luchadores dan el 100, estar dando un buen espectáculo para que la gente siga asistiendo a los encuentros de la arena nacionalista. Sí, de hecho, este, nos comentaba ahorita un poquito fuera de, fuera de cuadro, que en una ocasión no habían, ni siquiera habían programado luchas, estaban en una carne asada, y, y vamos a abrir las puertas de la arena, pues, para que no se meta el, el frío, y la gente empezó a llegar, este. Fíjate, es una cosa bien curiosa, que nos empezamos a reír, le digo, ¿cómo si la gente estaba llegando? Y tuvimos que hablarle a toda la gente, taquillero, anunciador, todo, y, y los muchachos asistieron, y se hizo función, cuando realmente era un convivio lo que íbamos a hacer. Entonces, ya considero que es parte de la tradición, eh, de Mexicali, o sea, hay gente que ya lo toma como tradicional, de que, ¿sabes qué? Los sábados en la arena nacionalista, en punto de las 8, va a haber buen evento, pues. Pues yo creo que sí, porque la gente, si no tiene poder de ganar, vamos a la arena nacionalista, y aquí están las puertas abiertas para todos los aficionados que quieran venir a ver, a ver, lucha libre en la arena nacionalista. Sí, y para, sobre todo, para toda la gente que no ubique la colonia, a pesar de que la colonia está a las afueras de la ciudad, el estacionamiento está bien vigilado, o sea, puede venir la persona, este, y sabe que su carro ahí va a estar, este, hay vigilancia, este, no, no se va a llevar sorpresitas de que me robaron la batería, de que me asaltaron, o sea, deben de perder cuidado con eso también, ¿no? O sea, pueden entrar y con la plena satisfacción de que se van a divertir y van a salir, va a estar su carro bien, se van a ir a su casa tranquilos. Así es, con toda la confianza del mundo pueden venir a ver los espectáculos de lucha libre, ya que contamos con tres cuidadores de carro afuera de la arena, para que no les pase nada a su automóvil. ¿Y qué tan costoso es, pues, es venir a la función de lucha libre? ¿Es accesible los precios? Sí, porque fíjate, si vienen en grupo, en grupo me dicen, príncipe traigo tanto, sí, yo, yo, yo les acepto. La onda es de que la gente se divierta y que asistan a ver, a ver el buen espectáculo de lucha libre que presenta esta arena. Ok, Edgar, ya te fuiste, no, no te agüites, este, ya vamos a despedir el, lo que es el, el set de, de entrevistas, pues, primero que nada, este, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo creo que la gente lo quiere ver sin, sin su máscara, así se puede ver, digo, para que lo ubiquen, porque van a decir, no, nos dijeron que estaba en la arena, y no, este, él es, Manuel Hernández, el, el promotor de la arena. Príncipe negro. Príncipe negro, así es, el original, por ahí está el junior también, está el rey negro, y bueno, este, los invitamos.